Hoy es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo Mi familia humildemente tienen apellido caro Ya abudos son los toretes entre los más fuertes de todo el ganado Ya desaguantes el clavo y es hora de hacer martillo Mi idea me salió caro, 28 años vale un gringo Media vida me arrancaron y un día más les pago y tuve el castigo No más por dejar en cerco inconforme al extranjero Palos chillidos de puerto, oído de carnicero Sigan cobrándome el muerto que pa' mis respetos no vale a mi tiempo Andan tres siglas por ahí detrás de una sola cifra Ya no me dejo agarrar, lo caro no es pa' tarifa Mis rabas crecieron ya y entre la amistad todos me cobijan Mi vida monitoreada con los ojos siempre encima Me tocó la perra brava hasta el de casa mordía La piedra es calculada según la camada del sapo que mira Ese tiempo que perdí fue la mitad de mi vida De pelo blanco salí por pensar descoloría Pero también aprendí a sobrevivir entre la mala vida Como duele recordar, perder mi hermana fue duro Muchas cosas se te van, muriendo entre cuatro muros Pero sacudí la sal, supe conservar el número uno No te sé yo 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 Gracias.